Y hablemos de Kylian Mbappé, sí, cabreo monumental, cabreo monumental de Kylian Mbappé en la noche del día de ayer, y es que, señalando a Neymar, quedó captado ante las cámaras cuando él decía, es que él no me la pasa, es que él no me la pasa, madre mía, mientras estaba enfadado tras ser sustituido en el minuto 88 de partido, hablaremos de esto muy en breve. Kylian Mbappé Kylian Mbappé O sea, se vio claro en las cámaras, decía, es que él no me la pasa, es que él no me la quiere pasar, madre mía. Mientras señalaba a Neymar, quien disfrutaba, quien vacilaba, no, vacilaba no, quien celebraba a lo grande junto a Drassler y a los demás, los goles que estaban encajando el equipo, el cual ganó 0 por 2. Mientras tanto, por otra parte, Leo Messi asistió al partido, aunque no participó, se encontraba en el parco, viendo el partido, mientras se recupera en su totalidad, dígase, para preparar su regreso, que ya suena muy, pero muy, pero muy, que se estaría enfrentando en el próximo partido de Champions, ante el Manchester City. Cabreo Monumental, que han estado tirando todos los medios, de hecho, el video se ha hecho viral, se ha hecho viral y lo han colgado múltiples medios. Vamos a ponerlo por aquí el video, que lo tenemos aquí en Visoquel. Ahí está Kylian, muy molesto. Y señalando, diciendo, es que él no me la pasa, es que él no me la pasa. Madre mía, cabreo Monumental por parte de Kylian Mbappé. A esto debe de estar el Madrid muy atento, muy atentos, porque estos descontentos por parte de un jugador como lo es Kylian Mbappé, que quiere estrellato, que quiere minutos, que quiere estar en cancha. El Real Madrid sí que lo va a aprovechar y es que todos sabemos que próximamente estará agente libre y está esperando ese momento Kylian Mbappé para su llegada, para su llegada, como le llaman, a la Casa Blanca de Madrid. Dígase el Real Madrid. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Y si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.